El IBEX 35 sube un 1% a estas horas y cotiza en niveles de 6.900 puntos. El resto de bolsas europeas también avanza posiciones, mientras que los futuros estadounidenses suman un 0,8% de media arriba. Hoy se ha vivido una jornada de avalancha de resultados en España con las cuentas de Bankia, de Iberdrola, de Naturgy o de Red Eléctrica. Todas estas cifras se han visto impactadas de una forma u otra por el coronavirus. Bankia ha ganado un 54% menos hasta marzo, tras provisionar 125 millones de euros por el virus. La sesión de este miércoles se va a ver condicionada por lo que tenga que decir la Reserva Federal. A partir de las 8 de la tarde, hora española, se conocerán las conclusiones de la reunión de dos días y los inversores están muy cautos y expectantes. Además, al otro lado del Atlántico conoceremos el PIB del primer trimestre. Se espera una caída del 4% intertrimestral. Gracias. Gracias. Gracias.